La Magnum será la última arma que nos quede por conseguir, si en todo caso habemos conseguido todas las anteriores. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo, donde está, donde se encuentra la Magnum. Esta la tendremos en el hospital. Cuando tengáis el control de Jill, ya podéis ir a por ella. Y también recordaros que aquí en el hospital hay algunas cerraduras que Carlos no ha podido abrir. Esta caja que estáis viendo en el patio es la que contiene la Magnum. Aunque con Carlos sí podemos acceder al patio desde el segundo piso. La parte en concreto donde está esta caja, bueno, pues con él no vamos a poder. Por esta parte es por donde bajamos con Carlos, en caso de que hayáis bajado. Y por esta otra es por donde bajaremos con Jill. Para poder acceder a esa parte del patio, solo se puede hacer mediante un hueco que encontraremos al final de este pasillo, a la izquierda. Por este hueco es por donde podemos colarnos con Jill. Seguro que a lo mejor habéis venido por aquí con Carlos, os habéis fijado, pero este ya os comenta que no puede hacerlo. Así que ahora ya solo nos queda saltar al patio y bueno, abrir la grichosa caja. Que además no hace falta tampoco ni siquiera que tengáis la gazúa, puesto que no tiene cerradura. Y listo, con esta ya tendréis todas las armas que se pueden conseguir en el modo historia en Resident Evil 3 Remake. Como he dicho antes, si habéis conseguido todas las anteriores. Esto es todo, nos vemos. Te aseguro una buena migraña. ¡Gracias!